¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a recordar, señores! ¡Qué lindas canciones! ¡Y todos los abrazos arriba! ¡Todos los abrazos arriba! ¡Todos los abrazos arriba! ¡Está canto! ¡No en igual! ¡Vamos! 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 Desde el día en que te vi No puedo vivir sin ti Ya que usted me conoció Muchachitos del mío ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, el amor, el amor! ¡El amor! ¡Sí, sí, sí, el amor! ¡Gracias! ¡Sí! Yo lo quiero y a las dos Pero es de otra Y a las dos El sino sin embargo Lo sigo queriendo ¡Niño, vengo a las dos! ¡Me sigas haciendo! ¡Qué tal, vecinas, oye! Y esta que ha sido para todos los amigos, que va a pedirle, la gente a Pupa. Y ahorita familia, la familia de Irmai, vámonos en los saludos, vámonos en los saludos, vámonos en los saludos. ¡Ya vienen, ya vienen! ¡Qué tal, señores y señores! ¡La media del espectáculo! ¡Noemí, vamos a ver! ¡Qué te vas a equivocar! ¡Ahora! ¡Eso me gusta! ¡Vamos, los amigos! ¡Vamos, los amigos! ¡Qué borracho! ¡Un cariejo! ¡Eso no me ha aprendido! ¡Vamos, los amigos! ¡Vamos, los amigos! ¡Vamos, los amigos! ¡Eso no me ha aprendido! ¡Eso no me ha aprendido! ¡Y ahora! ¡Hice así! ¿Qué tal fue Dios? ¡Qué es un barco! ¡Qué tal está bien! ¡Eso es feliz, sabía! ¡Vamos, los amigos! ¡Vamos, los amigos! ¡Vamos, los amigos! ¿Qué tal daño? ¿Qué tal está aquí? ¿Qué tal está aquí? Por el maquillo En mi verdad Por ese hueco suyo ¡A ver! ¡Saludos, Luciana! ¡Y Daniel Santos! ¡Y elante de Roque Morales Lázaro! ¡Es la canción especial! ¿Y por qué está llorando el padrino? La canción de la estudiante ¿Por qué está llorando el padrino? ¿Qué le falta? ¿Qué cosa le falta? ¿Le falta a la esposa? ¿Dónde está? ¡Ale! 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 ¡Eso sí! ¡Ale! ¡Eso! ¡Oh! ¡Súper wow! ¡Ale! ¡Lo brazo se arriba! ¡Eso! ¡Lo brazo se arriba! ¡Y eso! ¡Que tome el padrino! ¡Que tome! ¡Que tome el padrino! ¡Que tome! ¡Que ya no llore el padrino! ¡Que tome! ¿Dónde está la madrina? Ahí está. ¡Que tome la madrina! ¡Que tome la madrina! ¡Que tome! ¡Que tome el quiero! ¡Dónde está Anthony! ¿Dónde está Anthony? ¡Ruponi! Ahí está muy bien. ¡Así se va a ir a la justa! ¡Así se va a ir a la justa! ¡Así se va a ir a la justa! ¡Debe la prueba! ¡Aquí se va a ir a la justa! ¡Que tome la madrina! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, señores! ¡Bajo, el mundo dice! ¡Abre! 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 ¡Ya llegó la ley! ¡Abre! ¡Abre! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy a tu mar! ¡Muy a tu mar! ¡Muy a tu mar! ¡Arriba los hermanitos! ¡Arriba los hermanitos! ¡Muy a tu mar! ¡Muy a tu mar! ¡Somos pura felicidad! ¡Somos pura felicidad! ¡Eso! ¡Sigue! 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 ¡Y la madrina ya anda a jalarla! ¡Ya fue madrina! ¡No viene a quedar mal! ¡Vamos! ¡Y de Atupa! ¡Para todo el departamento de Angas! ¡Casa musical! ¡Santos! ¡De Atupa! ¡Ahí está! ¡Bueno, bueno! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¡Un poquito más! ¡No para, no para! No pones de mi vida, no pones, no pones, no pones, no pones de mi vida. Muerte, 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 muerte. Sí, sí, sí. Sigue, sigue. ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Más duro, más duro, más duro! ¡Eh! Para eso... ¡Y están ganando las gocinas de este día de hoy! ¡Así, claro! ¡Ya! ¡¿Dónde está la madrina?! ¡¿Dónde?! ¿Dónde está el vaso? Sírvete lleno, sírvete lleno, sepidadito, sepidadito. ¡Sírvete lleno, sírvete lleno, sepidadito, sepidadito! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Contigo, contigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y eso, adiós! ¡Gracias! ¡Agustos! ¡Agustos! ¡Y eso, adiós! ¡Gracias!